Sí señora doña Lali, compañeros capturaron, me escuchan ahí, hola, pues miren ustedes compañeros que capturaron a un hombre que mató a una perrita en el sur de Bogotá porque le ladró, este lamentable hecho se registró en el barrio Villa Ema de la localidad de Boz, exactamente en la transversal 88G con 74 Sur, allí una perrita conocida como Kira estaba en el sector y era alimentada por habitantes de allí, precisamente ese barrio fue atacada con un cuchillo por un hombre que fue capturado por la policía minutos después de este lamentable hecho, según vecinos del sector la mascota con sus ladridos alertaba sobre la presencia de personas desconocidas y allí en medio de estos ladridos fue objeto de este acto inhumano al ser agredida por este delincuente quien incrustó esta navaja en la parte superior del lomo del animal en repetidas ocasiones, habla el coronel Ángel Upalela, comandante de la estación de policía de Boz, escúchale Bueno, lamentablemente tuvimos un hecho inhumano, repudiable en la localidad de Boz, en donde un sujeto de 32 años, de sexo masculino, apuñala en más de tres oportunidades a Kira Kira, una canina, la cual la comunidad había adoptado hace más de dos años, alertaba con sus ladridos y acompañaba a la comunidad también en este sector La perrita fue trasladada a una clínica veterinaria y en medio de la cirugía pues falleció por la gravedad de las heridas, la comunidad alterada por lo que hizo este delincuente de 32 años intentó tomar justicia por mano propia, sin embargo las autoridades capturaron al hombre, quien deberá responder ahora por los delitos de maltrato animal agravado y podría enfrentar una condena de un año de cárcel o sanciones con multas de 5 a 58 millones de pesos por estos hechos Pues Pipe, muchas gracias, ejemplar, me parece muy bien y que las otras personas que escuchen y que quieran hacerle daño a los animales Ay no, estamos viendo imágenes a través de la TDT, si usted quiere ver qué fue lo que pasó, puede ir a robar la calle con K, la perrita está tratando de estar de pie viva Tiene el puñal enterrado Con un puñal enterrado en la parte como de la colita y la espalda, pobrecita, Dios mío Como para darle con ese mismo No, y yo les digo una cosa, la persona que hace eso con un animalito lo puede hacer con cualquier persona Mírelo, ahí se ve el desgraciado Tiene una cara de maldadoso, de dañado Ay, qué pecado la perrita ahí, sintiendo eso ahí en su caderita, en su cuñita Ojalá se salve, pero yo creo que sí Ojalá no lo suelten, porque es que hace poco a ese que, el infeliz ese que votó la perrita del carro lo soltaron O sea, son animales, son animales pero son seres vivos Esperemos que sea fuerte la ley Está bastante delicado Quien se mete con un animal tiene cárcel Y yo creo que le va a ir difícil al tipo, estoy segura Mi bien hecho, con toda la razón Acá le estoy preguntando a Pipe si la perrita